Acá en la caja de comentarios les voy a dejar un link de un video del que voy a hablar ahorita. Son unos chamacos que están estudiando en Taiwán, supuestamente salvadoreños, y salen echándole la culpa al gobierno de El Salvador, porque ahora que El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, más bien, algunos medios dijeron eso. Pero la cosa supuestamente es que Taiwán fue que rompió relaciones diplomáticas con El Salvador porque le estaba pidiendo dinero, supuestamente dicen unos que para financiar la campaña política, otros que para terminar ahí un puerto, ahí en la Unión. Sea como sea, el caso es que estos chamacos salen diciendo que, que ahora El Salvador se haga responsable, el gobierno de El Salvador se haga responsable para que ellos terminen sus estudios ahí en Taiwán, que corran con los gatos y que no sé qué, porque ahora que ya rompieron relaciones, al parecer Taiwán ya no los quiere o que se van a ir para terminarlos a China y que Taiwán es un modelo de país y donde hay libertades y respeto y que no sé qué y que no sé cuánto. O sea, para mí hay un problema de trasfondo diferente en esa onda. O sea, con esto de que se está hablando de eso, o sea, bien es sabido, o sea, se está hablando mucho de que Taiwán estaba dando, dio mucho dinero en los gobiernos de arena, pero a cambio de que el gobierno, cuando estaban los gobiernos de arena, que cuando se iban a las, a esas ondas de las Naciones Unidas, que El Salvador votara a favor para que Taiwán fuera un país independiente de China, cuando supuestamente no es porque está en territorio de, es como una parte de China, es como está en territorio chino, por tanto es parte de China. Me imagino que más por ahí va la cosa, pero que estos chamacos se pongan a decir, ay, de que, y ahora qué vamos a hacer, o sea, y nos sentimos que no sé qué, que no sé cuánto, porque, o sea, el gobierno de Taiwán ahora que rompió relaciones, va, chinguen a su madre todos, vayan a la chingada, o sea, ahí hay un problema de interés que definitivamente es una mierda, es una mierda, la verdad, porque si Taiwán es un país de libertades y que es modelo y que es potencia y que no es que, ¿qué gran puta le cuesta que terminarle los estudios a esos chamacos ahí? O yo no sé, o sea, supuestamente por lo que salen diciendo, Taiwán es que está corriendo con los gastos. Ah, no, pero ya me peleé con tu tata hoy a chingar a su madre todos, yo no los quiero aquí, o sea, o sea, está bueno en un pleito familiar que se diga eso o se tome ese tipo de acciones, pero en relaciones bilaterales con otros países, que solo porque, ok, yo como país yo estoy recibiendo, estoy becando a algunos chamacos de otros países, ah, pero rompí relaciones con el país, a chingar a su madre ustedes, o sea, la onda no debería ser así, por respeto, más como una, como por respeto o demostrar que es una nación, o sea, digna de que sea tomada como ejemplo, no, termina en sus estudios, no hay problema, termina en sus estudios, nosotros vamos a ir con los cariños, no hay nada, pero no, o sea, con esto de la, con esta, de estos temas, o sea, hay que, hay que verlo desde todos los puntos de vista para no olvidarse de, de mencionar algunas cosas, posiblemente se me olviden algunas cosas, o algunos puntos de vista, otros intereses, porque una cosa es cierta, cada quien hace, actúa, y dependiendo de los intereses que tenga, y definitivamente en este pleito, no sé si es cortina de humo o no sé qué onda, pero esta mierda siento que, siento que ahí hay gato encerrado.